Cinco signos del Zodíaco recibirán mucho dinero en octubre. Octubre es un mes de cambios y para algunos signos del Zodíaco promete el comienzo de una racha brillante en la vida. En este vídeo veremos cinco signos del Zodíaco que pueden esperar buena suerte, éxito y alegría en este maravilloso mes. ¿Y quiénes son estos afortunados? Te lo diré ahora. Simplemente comienza dándole me gusta y suscribiéndote. Y comenzamos. 1. Leo. Los Leo en octubre tienen todas las posibilidades de cambiar de trabajo o de socio comercial. Esto tendrá un efecto beneficioso en las finanzas. Pero este no es el momento de relajarse, es momento de trabajar duro y productivamente. Octubre es un buen mes para promocionar tu negocio y mejorar tu profesionalidad. 2. Virgo. Octubre es el mes del éxito financiero para Virgo. Le espera una buena oferta de antiguos socios. A finales de octubre, existe una alta probabilidad de que se produzca una entrada significativa de dinero en las cuentas. Puede ser un bono único o un ingreso adicional que será estable. 3. Libra. En octubre, se abrirán muchas oportunidades para que Libra aumente sus ingresos. No las pierda. Las conexiones antiguas te serán muy útiles este mes. Tus compañeros te apoyarán. No ignores sus consejos y recomendaciones. Después del 23 de octubre, las estrellas no recomiendan correr riesgos y firmar documentos financieros importantes. 4. Sagitario. Para Sagitario, octubre presentará una buena oportunidad de crecimiento profesional. Si llevas mucho tiempo pensando en cambiar de trabajo o empezar un nuevo curso educativo, por fin hazlo. Esto también conducirá a un aumento de los ingresos. En octubre podrás realizar compras importantes e incluso cumplir un viejo sueño. 5. Piscis. Piscis tendrá muchas ofertas y muchas preocupaciones en octubre. Si distribuyes tus propias fuerzas correctamente, podrás lograrlo todo, en todas partes. Lo único que no se puede hacer en octubre son las prisas y el alboroto. Octubre será propicio para congresos y publicidad empresarial.